Noticias de Estados Unidos de América y del mundo. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia. Reino Unido ha suministrado a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance, reporta este jueves Seanan con referencia a varios altos oficiales occidentales. Este misil representa un verdadero cambio de juego desde una perspectiva de alcance y da a Kiev una capacidad que ha estado solicitando desde el comienzo del conflicto con Rusia, dijo un alto oficial de Estados Unidos. Por otra parte, un informante declaró que Londres recibió garantías del gobierno ucraniano de que solo utilizará estos misiles dentro del territorio ucraniano y no en Rusia. El Storm Shadow es un misil de crucero con un alcance de más de 250 kilómetros con capacidades furtivas, desarrollado conjuntamente por Reino Unido y Francia, que se lanza normalmente desde el aire. Mientras tanto, el alcance máximo actual de las armas suministradas por Estados Unidos a Ucrania es de unas 49 millas 79 kilómetros, detalla el medio. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, advirtió que el Kremlin considera muy negativo el suministro de misiles de largo alcance a Kiev por parte de Londres. Esto requerirá una respuesta adecuada de nuestros militares, que naturalmente, desde un punto de vista militar, tomarán las decisiones apropiadas en este contexto, aseveró. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró a primeros de mayo que las fuerzas armadas del país lanzarían pronto una contraofensiva contra el ejército ruso. Por su parte, Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo militar privado ruso Wagner, afirmó que la ofensiva ucraniana ya ha comenzado. Observamos la situación en nuestras diferentes provincias, dijo Prigozhin, haciendo referencia a los hostigamientos con drones y perturbaciones que se registraron en el territorio ruso. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia.